muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal dejamos ayer el 26 de octubre estamos confutada en la habitación y bueno vamos a ver cómo resolvemos el conflicto que tenemos la verdad que la popularidad de los ladrones fantasmas nos ha caído después de la muerte de cierto personaje pero confutaba es culpa mía todo esto ha pasado por haberme quedado el aviso es verdad que soy giro ha encontrado el aviso de los ladrones fantasma y bueno pues hemos tenido que confesar a soy giro que somos los ladrones fuimos tal cual soy giro cuanto menos secretos tenemos mejor porque nos ha echado un cable de terrenos así es tardísimo soy giro sigue despierto pero un poco raro es un poco raro de casa para que no se preocupe puedes dormir en el zapato vete a casa mujer no quiero más problemas con ese giro morgana no me va a dejar salir no tengo cara de cansado morgana vete de paseo no me deja hacer nada o sea no tiene bloqueados el puñetero gato pues nada a dormir si no me deja hacer nada me voy a dormir tal cual 27 de octubre 30 millones de yenes lo malo que no solo soy giro lo sabe lo sabe también mi shima y lo saben unos cuantos no sabe que a wakami y y a takemi y lo saben bastante gente todo si nos pillan todo si nos pillan No hay atracción ¡Gracias a Jiro! ¡Gracias a Jiro! ¡Que pedazo de recompensa! ¡Que pedazo de recompensa deberíamos buscar! ¡Que pedazo de recompensa! ¡Es posible que acaben con nosotros y metemos las narices! ¡Son 30 millones de yenes! ¡Déjame soñar despierto! ¡Anda! Tremendo Tío ¿Has visto las noticias? Ni amigo preparado para esta posibilidad Si me hace raro que haya una orden de captura contra nosotros No tengo muy claro que podamos ir aigresos esta vez Así que estamos entre la espada y la pared No ha sido de nada discutirlo por aquí Es mejor hablarlo en persona Nada más buscando Y 30 millones de yenes como recompensa ¿Qué es esto? ¿Un cómic? ¡Que pedazo de recompensa! Ha 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 ¿En qué momento pasó las cosas sonرا? No No Vamos a ver En ese sentido, me ayudó a buscar a la compañera... Ah, probablemente el enemigo era el enemigo de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con nosotros? ¿Crees que los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos? No, no... El enemigo y el enemigo de los enemigos de los enemigos, ¿qué ocurre, verdad? Quien es el enemigo, y las un intercambios de los enemigos de los enemigos de los enemigos. ¡Eso es este! ¿Eso? Es un paru. Los enemigos de los enemigos de los enemigos... ...es que fortalece a los enemigos de los enemigos de los enemigos... Uy, se están peleando, es lo que querían ellos también. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Las cosas van a mejorar. ¿La van a llamar todos o qué? He recibido un mensaje de Akechi. Quiere que nos veamos en Leblanc mañana después de clase. ¿Quién se creía para intentar mangonearnos así? Mañana, qué prisas. Es justo después del anuncio de la recompensa. No puede ser casualidad. Va a ir bien, ¿vale? Nos la apañaremos. Sí, lo esperamos juntos. Pero yo no quiero que nadie se adentrometa en nuestro camino nunca más. Tranquilos, os veo mañana. Descubrí quién está detrás de todo. No me va a dejar salir. Nada, deja salir. Si no me sale el mapa de las zonas, es que no me va a dejar salir. Joder, morre, de verdad. Esta parte del juego, yo entiendo que tienen que hacer cosas. No solo hay ingredientes. Perfecto. Parece que no se puede juzgar un libro por la portada. Esto después que lo necesite. Da igual, toma. Amuleto de Leblanc. De hecho yo llevo mis mejores ganas de café. Quedártelo antes de los exámenes. Pero bueno, antes te quedan más. Y así como los exámenes finales. Oh, que nos quedan más exámenes. Vamos a hacer el café. Vamos a... No puedo llevarlo. No puedo llamarla para una cosa, pero para otra cosa sí. Se va a hacer el café bien ella. Vale. Estudiamos mientras. Eso era el máximo conocimiento. Estaba a punto, ¿eh? Vale. No puedo llevarlo, pero no puedo llevarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 6 6 17 13 13 14 15 15 16 18 15 15 No, 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 no. ¿Qué es la razón de mi propia? Solo, no hay nada más de eso, pero no hay nada más de eso. Bueno, no hay nada más de eso. Ahora es lo primero que voy a hacer, así que voy a estar acostumbrado. Perdón, hoy hay un poco de trabajo. Así que... Es triste. ¿Esto a mi mamá? No hay nada más de hablar. ¿Qué es la mana? Vamos con Shai, testificando, no testificando Joker, claro, Shai. ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Por qué fue un objetivo? No fue por vuestro propio bien. Eso no es todo. ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara? ¿Qué? ¿Qué más? La justicia siempre acaba ganando. ¿Qué es la cara? 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 ¿Dónde quedamos hoy? Ah, es verdad... ¿No hemos dicho dónde? En el juzgado. ¿Y eso dónde está? En el barrio y de oficina de gubernamental... He oído hablar de ese lugar, pero nunca he estado ahí... Ni yo! ¡No es que la gente suele ir a ese con otro tipo de sitios! Ahora, solo mirar el mapa es impresionante. El Departamento de Policía, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Seguridad Ciudadana Y el Cielo de la Dieta también está muy cerca ¿En serio? ¿Qué sitio aterrador vamos a ir? Vamos a pillar al, ¿no? Según Akechi, aún no se sabe quiénes somos Así que vamos de cabeza hacia el territorio enemigo ¿Alguien ha hablado con Akechi? Lo veremos allí Permanecer en guardia, vamos a hacer la guardia de un león El día 20 El día 20 de noviembre, entiendo, ¿no? Ese es el día máximo que tenemos Realmente registrarán el Estituto de Shujin y la Casa de Sajiro El día 21 de noviembre, entiendo, ¿no? A la palacia, ¿no? A la palacia, ¿no? ¿El día 21 de noviembre, entiendo, si me quieres ver más información, te revino de SERVICA? Casino. 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 ¿Qué es lo que ha hecho con la cara? ¿Qué es lo que se ha hecho con la cara? No, 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 no. Entonces, yo... ...¿Carace que es un color? ¿Carace que es un color negro? Es un color negro. Para que sea el color negro no es tan malo. ¿Carace? ¿Carace? ¿Eso es un color negro? Entonces, en inglés, es un color negro. ...¿Carace? Bien, ahora es un color negro. Con la máscara azul. Esto es lo de siempre, primero tenemos que encontrar una fruta de infiltración. ¿Está bien? ¿Qué equipo tenemos? ...¿Qué equipo tenemos?... ...¿Presenta de Jonsuke? ...¿Por qué? Es que el esquema de Jonsuke... ...¿Qué equipo tenemos? ...¿Presenta de Jonsuke? ¿Lo sigo, Tena? Sí. Es el peor traje duro. ¿Qué es eso? 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 Yo creo que podemos usar el ascensor tal cual Yo creo que no podemos, por favor ¿Qué es eso? 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 ¡ Если menciona una bolsa para una bolsa de una bolsa, está el sector del줘flobo, y a todas las guardias disponibles que están nevites ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Si no, si le decís algo, Es una habitación seguro lo que hay detrás Espero mucho de ti ¡Gavir! 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 ¡Aquí está! ¡La 1-Bandam! Maldición Vaya patata del pavo Me la ha cabreado El pavo este lo saco del equipo Venga, vamos a ocuparnos de las sombras ya Espera Según lo que oímos antes ¿No creéis que nos van a prender una emboscada? Diría que sí Me gustaría acabar con esto cuanto antes Pero ahora que tenemos el fruto de infiltrarnos Será mejor que volviéramos y nos preparamos Muy bien, confío en vuestra experiencia Hagamos eso Y es lo que iba a hacer igualmente Lo que pasa es que no me han dejado llegar a la habitación Segura que estaba ahí al lado Que también son un poco puñeteros Hoy tenemos que tener una sorpresa atrás de otra Espero que sigamos trabajando justo así de bien Pues sí Pero tendremos que explicar los pasos que seguiremos No hace falta primero que seguiremos una ruta de infiltración Y luego enviamos el aviso ¿Correcto? Al hacerlo el núcleo de los deseos distorsionados del señor Se manifestará en forma física Al coger ese núcleo se activará el despertar Deduzco que los pasos vienen a ser esos, ¿no? Matrícula de honor No es tan fácil como suena No subestimes esta mierda No subestimo nada Te lo aseguro Por cierto, la sombra de Nijima parece muy confiada Sí, a saber lo que nos espera Será mejor ir con cuidado Muy bien, avisadme cuando estéis en el palacio, ¿vale? Por supuesto Perfecto, estaré disponible cuando me necesitéis Suficiente por ahora Prepáremonos para la próxima tarea Siento haber desviado la conversación Contamos contigo, Akechi No podemos fracasar Sí, haré lo que pueda para estar a la altura Menuda oportunidad Hay que despertar el corazón de Nijima ¿La cosa se ha puesto fea? ¿O han puesto hasta una recompensa? Sinceramente, yo creo que los radones van a ser más son inocentes Por cierto, he cambiado la pregunta de la encuesta Aunque ya se ha liado Para mí también es un problema Que la gente no crea que los radones van a ser más son héroes Intentad limpiar vuestro nombre lo antes posible, ¿vale? Cuento con vosotros Vale, eeeh No sé si grabar aquí Este hacemos en el palacio de Okamura Esta partida estaba esperando al nivel de Okamura Vale, voy a intentar salir A ver si me deja Entendida me tendría que dejar No, tío, a ver ¿Qué tenemos que hacer mañana? Oye, de verdad Es que el juego me ha bloqueado un mes casi Pues es que me bloqueo un mes sin salir Lo que pasa es que han sido bueno Al fin y al cabo habíamos estado en el metaverso Pues le hago a mi que haga las tareas del hogar Decide que quieres Que haga antes de llamarla Vale, no me deja que me dé el masaje hoy Joder, tío Es que no deja hacer nada Todo No deja hacer nada Un bloqueo constante Cogí al gato y lo tirábamos Un 18 días no me va a dar tiempo A subir al Maruki y a la Kechi Domingo A ver qué nos han pensado Porque esta gente no dejará el chaval tranquilo tampoco Ha llegado la hora Pase lo que pase Hay que desplotar su corazón No hay que precipitarse Con calma Sí, lo entiendo Todos tenemos nuestra forma de hacer las cosas Pero debemos proceder como siempre Yo me encargo Confío en ti Pues yo te pido que me eches una mano Tómate el tiempo que necesites para prepararte Cualquier cosa sirve Si no sirve le ayudan a misión Confiamos en ti Al fin y al cabo eres el líder Si soy el líder No hago caso a un gato 21 días tenemos De sobras No, ni palacio ni ocupado Takemi Sojiro Makoto Makoto y otro No es el Haru No es el Haru, ¿no? Tío, es Haru tú, tío No voy a hablar como Haruki Qué jodiendo Es que si no me dejan avanzar con estos dos Aquí no está el Pau Es que son dos mil los dos Que menos se... No pasa un montón de ellos No es que la parece si o si No es que si no me dejan avanzar con estos dos No es que si no me dejan avanzar con estos dos Está bien, pero por favor. Y también el Maco, que lo pienso. Si me diría que me dice... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Muy bien, te logramos! Ah, pues... ¡Sí! Pero... Maco, que es algo muy bueno. Estás tan alegre. Aco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al palacio, es que no tenemos otra cosa, es que no tenemos otra cosa, es que no tenemos otra cosa, es que estaréis en el palacio. Sí que voy a ver las personas que tengo. Voy a mejorarlas. Con fruto de tu esfuerzo el número de personas del registro de reclusos ha aumentado, a nuestro maestro le complace tu rehabilitación y ha vuelto a conceder un privilegio especial. Tendrás un descuento al invocar en personas del registro de reclusos, ya puedes agradecérnoslo. Y añadiendo nombres a tu registro nuestro maestro dice que te otorgará aún más privilegios. Esfuérzate para lograr tu rehabilitación. Quedan unas personas. Vamos a invocar primero. Ver e invocar. ¿De verdad puedo invocar personas que vienen más de nivel y puedo usarlo? Mesías. Juicio. Puede ser el poder de su propietario original, así que seguro que te será de gran ayuda. ¿Quieres invocarla? Adelante. Mesías picar o mesías. Mundo. ¿Qué guapo es este, no? Vale, vamos a ver lo que tenemos y vamos a fusión. ¿Te dejo un unicornio? Si es un jinete pálido. Muerte P Con torre Muerte Es que eso no le he prestado suficiente atención la verdad Vamos a ver, vamos a hacer los flojetes Muerte Sol Tenemos dos de aficio Mesías, a ver que tiene este Fortuna Fuerza Abadón Emplanza, estrella, sol Emperador Entiendo que uno de 81 Luego llegar a uno de 61 es un poco ¿Qué coñe, no? ¿Qué coñe, no? ¿Qué coñe, no? ¿Qué coñe, no? No entiendo Si voy a fortalecer Eh Opción no, fortalecer persona Ah, Dios Opción por resultado Emperador Fuerza Fuerza Es que el emperador Tengo que ser sí o sí el mesías Tengo que ser Poderón mesías Poderón mesías Emperatriz Emperatriz Haciendo ese nivel suficiente para crear esta persona Eh ¿Por qué? Vale, no puedo crearlo Pero puedo tenerlo Claro, es que esta era la duda que tenía yo Ah, bueno Ah, bueno Vale Hay un posible de causar muerte instante Por bendición a un enemigo Tarunda Proceder ataque de tu enemigo durante tres turnos Vale ¿Qué más? ¿Qué personas fortalecemos más? Buah Es una porquería Lo voy a dejar No, estoy muy convencido Es que Podrían haber dejado perfectamente allí En la zona En la zona de grabado Sí Dudo que encontremos una tirada en el suelo del salón principal sin más Recomiendo volver a la sala secreta ¿Pero por qué? Luego os lo explico Venga, buscamos una entrada Me созpeculto Sí Mi abogado de camión otra vez tú Por donde era? Pero por aquí Claro Va a estar en el medio ¿Y sabes qué? Yo creo que vuelve a estar en el equipo Pero bien que va la Kechi Quizás en seguro estaba yo En marcha A ver si tiene la tarjetita alguno de estos Tengo mejor las armas de... De todos Hostia, me ha visto De pleno Uy, estos están guapos Me parecen cosas buenas Sabes esto La cosa no Pero nos han tocado bien la vida Ya la confusión Vale, vamos a usar a la Morgana Ha equivocado Habilidad Fuertecita Hay que estar en esta sala secreta Vamos a buscar por los alrededores Puede que encontremos algo que se nos sirva ¿Como qué? Ya lo pillo Hablas de un terminal de datos de los clientes Galero de que entiendes tan rápido Pero aunque encontráramos este terminal No podemos hacer nada Con lo poco que sé Alguien está donde entro yo Dejad que me encargue Para De verdad fuego ¡Eso! ¡Ergami! ¡Ergami! ¡Eso! A mí de grupiar ¿Vale, se peta? ¿Eso es más Freyla? ¡Bajo! ¡Ah! ¡Si se biles al fuego! ¡No! 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 ¡Vale! Vale, en teoría hay dos caminos, estoy siguiendo fuera de la... Buenas, Fagnar. Dime, pregunta. Saludos sin miedo. Debeada, bendición. ¡Hostia! A bendición. Vale, eso está. Se baja de costos y bendición a todos los enemigos. Un enemigo solo. Vamos a probar. Ah, bloquea. Un momento, un momento, un momento, un momento. Negación a bendición. Me he equivocado entonces. No, 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 no. Se falla, se rinde, se rinde. Un tipo alegre. Vale, me rindo. Dale tu poder. Me llamo poder. Vale. La habitación de un tercer pelo. Reloj de lujo. Parece que hace falta una tarjeta, ¿no? Tenemos esta puertecilla. Tenemos que ir al camino de la habitación segura. Estoy de los nervios. Creo que podría hablar. Habrá un alarma activo de la televisión terciopela. Sí, hay una habitación en alarma, pero no voy a salir ahora mismo. Vamos a hacer un poquillo más. Aquí no podemos subir. Un poco aquí. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hay un tesoro. Vale, está la de mil los juegos. Nada, es todo al juego. Vale. De lujo. Tag combinado. No tengo sitio para más, ¿no? Creo que no tengo sitio para ella. Sí, tengo. Oh, sí, sí, que tenía sitio. No. No. Sí, tengo loco. No. Gracias.